Yo soy un pillaco y no te meto en la teca, a todos los pillaco que me griten. Yo soy un pillaco y no te meto en la teca, a todas las pillagas que me griten. Parame eso ahí. Qué sucio. Oye, todo lo que sube, tiene que va. Tú sabes que se encojodó por los pillas. DJ Pena. DJ Pena. DJ Pena. Que tú sabes ahí donde está el philo y gorlo. Campazo ¡Pack! Y ahora que te metes, pa que me creen pa que, pa que pepe que crean pa que, pa que ¿que coya? Con los manos arriba, los que están todo el día, metiéndole al... Cale bala, cale bala, cale bala... Cale bala, cale bala, cale bala... Hay un guardia por ahí, se encojodó por los espichos. Con los manos arriba, por los manos arriba, por los manos arriba... Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Y yo digo que pirateen el disco porque tú sabes qué. Yo soy un periaco y no te meto la puerta. Tengo a los periaco que me quiten. Yo soy un periaco y no te meto la puerta. Yo soy un periaco y no te meto la puerta. Toda la pellaga, toda la pellaga, toda la pellaga que me quiten. Toda la pellaga, toda la pellaga, toda la pellaga. No te meto la puerta. No te meto la puerta. No te meto la puerta. No lo sabía, no me quería soltar por eso. No te meto la pellaga, todo la pellaga. DJ, DJ Peña, DJ Peña Yo, 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 Jajera